Cuando una mujer está enamorada te va a celar, te va a gritar, te va a decir lo que haces mal, te va a decir lo que le molesta de ti. Va a querer que veas esas cosas que te hacen débil, que te arrestan, que te frenan. Ella te va a decir todo eso y te va a hacer escenas porque te ama, porque quiere que mejores como persona. No es porque quiere que cambies, no te confundas, ella quiere que seas tu mejor versión. Porque si ella está entregando lo mejor de sí misma, quiere que tú también entregues lo mejor de ti. Lo que te digo es que cuando una mujer te ama de verdad es normal que te cele, porque para ella eres alguien increíble y tiene miedo que otras mujeres te vean de la misma forma. Se pone insegura en esas situaciones y es en ese momento donde el hombre tiene que hacerla sentir segura, demostrarle que la ama y que no tiene nada de qué preocuparse. Con el tiempo te vas a dar cuenta que la mujer que más te ama no es la que te deja tranquilo. La mujer que te ama es esa que te grita, es esa que a veces pierde la paciencia, es esa la que muchas veces tachas de loca. La mujer que de verdad te ama es esa que no puede controlar sus emociones, es la que a veces llora, la que pide que no te vayas, esa mujer que se preocupa, que te escribe, que te llama, la que quiere estar la mayor cantidad de tiempo posible contigo. Ese tipo de mujeres, las que todos llaman intensas, no son para cualquier tipo de hombre, porque no todos los hombres pueden con una mujer así. La mayoría quieren paz en su vida, por no decir que quieren a una mujer que sea sumisa y que se aguante todos los desplantes que la haga. Pero cuando un hombre se separa de una mujer que de verdad lo amó, la extraña para toda la vida. Y aquí sucede algo curioso, cuando la relación termina, el hombre se siente fuerte, prepotente, está con una, con otra, se siente invencible, mientras que la mujer llora todas las noches recordando lo que vivió con él, pero poco a poco ella comienza a superar esa situación. Y es ahí donde sucede lo curioso, ella vuelve a sonreír, vuelve a brillar, muchas veces de la mano de otro hombre, y es ahí donde el hombre que amó se arrepiente y se da cuenta de que tuvo a la mujer que de verdad valía la pena, una que se preocupaba por él, una mujer que realmente lo daba todo. Pero como siempre se da cuenta tarde, y para entonces tú ya estás en un punto de sin retorno. Ella ya se ha ido para siempre. Cuando una mujer te ama de verdad va a hacer todo lo posible para que te quedes a su lado. Cuando te ama de verdad te va a hacer notar esos tus errores porque quiere hacerte en una mejor versión de ti mismo. Sino porque en su corazón cree que así puede ayudarte a crecer, a ser mejor. Ella quiere influir de manera positiva en tu vida porque su amor es genuino, es profundo. Y si tú tienes una mujer así, intensa, así de apasionada, valora la hora. Porque mujeres así quedan muy pocas en este mundo. Esas mujeres valen oro y normalmente te encuentras con ellas una vez en la vida. Son las que se preocupan por ti, las que se esfuerzan por hacerte ver tus fallas, no para herirte, sino para que puedas mejorar y ser esa mejor versión de ti. Es fácil sentirte agobiado o molesto por esa intensidad de emociones y forma de ser. Pero tienes que entender que detrás de cada crítica, detrás de cada comentario hay un deseo sincero de verte crecer, prosperar. Ella ve en ti ese potencial que tal vez tú mismo no logras ver. Te aseguro que si la pierdes, la vas a extrañar siempre. Te vas a dar cuenta de que nadie te va a amar con esa misma forma de amar que ella lo hizo. Ese amor que es tan real, tan honesto, tan intenso y tan difícil de encontrar. Muchos pasan toda la vida buscando algo así y nunca lo encuentran. Así que cuando tengas la suerte de tener a una mujer que te ame de esa manera, no la dejes ir. Escúchala, entiende que todo lo que hace es por amor. Y no dejes que el orgullo o la incomodidad te impidan ver lo valiosa que es. Porque en el fondo sabes que nadie te va a amar con tanta fuerza y con tanta dedicación como lo hace ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!